Nayib Bukele gana elecciones en El Salvador con un aplastante 85% de los votos. El Salvador celebró elecciones para elegir a su nuevo mandatario. 60 diputados del Congreso Unicameral y 20 del Parlamento Centroamericano. De acuerdo con Ipovade, la entrega electoral estuvo marcada por la reducción de sillas en el legislativo y del número de municipios. Esta nueva geometría del poder resultó de una reforma electoral que algunos critican por afianzar más el poder de Bukele. El presidente El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo una contundente victoria este domingo en las elecciones del país centroamericano, en las que se eligió como jefe de Estado para un próximo periodo de cinco años. Estos comicios estuvieron marcados por el festejo de los seguidores del oficialismo, quienes ya veían un triunfo del partido Nuevas Ideas por encima del 80%. El Salvador celebró elecciones para elegir a su nuevo mandatario. 60 diputados del Congreso Unicameral y 20 del Parlamento Centroamericano. De acuerdo con Ipovade, esta entrega electoral estuvo marcada por la reducción de sillas en el legislativo y del número de municipios. Esta nueva geometría del poder resultó de una reforma electoral que algunos critican por afianzar más el poder de Bukele. Bukele y su partido Nuevas Ideas ahora tienen una amplia ventaja con la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Los resultados que se alcanzaron les permitirá gobernar sin molestias de la oposición. Se habla incluso del fin de los dos grandes partidos políticos tradicionales, que son la Alianza Republicana Nacionalista, Arena Derecha y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La popularidad de Bukele se disparó por su enfoque en seguridad pública. Su trabajo se tradujo en bajas cifras de crímenes violentos que en su mayoría eran obra de las pandillas MS-13 y Barrio 18. La caída en los índices de inseguridad en el país fueron determinantes para darle la victoria al empresario de publicidad de 42 años, quien se impuso ante cinco candidatos de la oposición, entre ellas de los partidos tradicionales prácticamente sin posibilidades de triunfo, según los sondeos.